Llenar todas las presas que tenemos en Suiza y tenemos muchas. Entonces, si la gente se da cuenta, este tipo de información nos ayuda a comprender mejor, yo creo. Pero sí, aquí hoy hemos, de parte de COSUDE, siempre apoyamos a científicos suizos a participar en este IPCC y queremos reconocer y agradecer la labor cumplida por el equipo de expertos. Hoy, representado por Rupa Mukherjee, que está con nosotros y es una capacidad mundial, yo diría, famosa ya desde tanto tiempo. Ella esta vez actuó como líder del grupo de trabajo 2 y este grupo trajo impactos, adaptación y vulnerabilidad. Esta labor nos permite hoy reconocer la urgencia de actuar para responder a la situación de vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales al cambio climático en los Andes y junto a ustedes impulsar opciones para adaptarse. Por tal razón, saludamos este segmento de las Jornadas por los Andes Resilientes para contar con este espacio de intercambio junto al equipo de expertos del IPCC, que nos permite avanzar en construir y definir criterios que sirven para priorizar programas, inversiones, decisiones que aporten a incrementar las resiliencias para los próximos años. Muchas gracias por la distinción con su participación activa y comprometida en estas jornadas. Quiero decir también, anunciar, creo que vamos a tener visita hoy desde Berna, llegó por otros negocios el subsecretario suizo del Ministerio de Asuntos Exteriores y él vio que tenemos esta conferencia aquí y gente de 10 ministerios de 3 países, le pareció muy impresionante y quería visitarnos. Ojalá que realmente va a llegar, pero en cualquier momento podría entrar él y solo quería asistir un cierto tiempo a nuestras interacciones y después tiene que correr algún momento afuera de nuevo. Esto es el subsecretario suizo, el embajador Mirko Giulietti, que ojalá nos va a visitar en cualquier momento. Pero sí, con esto lo doy a Caspar para explicar qué vamos a hacer hoy. Muchas gracias por tus palabras de apertura de este taller. Muy buenos días, estimados colegas, también de mi parte. Tenemos un programa bastante interesante y sería un programa participativo en el cual van a participar sobre todo tres, cuatro autores principales del sexto informe del IPCC. Tenemos a Liliana y a Rupa presentes en la sala y tenemos a Débora Ley y a Christian Huckel como participantes virtuales, ponientes virtuales en la sala virtual. Una pequeña introducción para los nuevos llegados, para los nuevos participantes. Estamos en una actividad del proyecto Andes Resilientes. Estamos en las jornadas por los Andes Resilientes. Durante tres días, representantes de las contrapartes gubernamentales del proyecto Andes Resilientes se reúnen aquí para dialogar, reflexionar y aprender entre pares. Tenemos colegas de Bolivia, donde están los bolivianos, tenemos a un grupo grande de Ecuador, a una mesa de Ecuador y tenemos también especialistas, colegas del Perú. Esa es el grupo de las jornadas por los Andes Resilientes y otros países. Una pequeña introducción al proyecto Andes Resilientes, que está financiado por la cooperación suiza COSUDE y facilitado por un consorcio integrado por la Fundación Avina y Helvetas. Mirando un poco el contexto, sabemos que los Andes, al igual que otros sistemas montañosos, se enfrentan a efectos especialmente graves del cambio climático. Sabemos también que el cambio climático afecta especialmente a los grupos vulnerables de la sociedad y amenazadas en sus medios de vida. Y ahorita quiero dar la bienvenida especial a la delegación suiza, al señor embajador Mirko Giulietti, director de la División América del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza. ¡Qué gusto, qué honor, que usted puede estar con nosotros y acompañarnos una hora en este evento! Regresando a los Andes y al cambio climático en los Andes. Y regresando también al tema de los glaciares, como ya hizo mención Antón antes. Sabemos que en los últimos 40 años, los glaciares del Perú han perdido más que 40% de su superficie. Este reduce drásticamente la disponibilidad de agua dulce, no solo en la región andina, pero también para los centros económicos muy importantes en la costa del Pacífico. Las familias agricultores de los Andes se enfrentan a la disminución de las lluvias, a la irregularidad de las temporadas de lluvia y a fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y fuertes, como las sequías y las heladas, que dañan sus cultivos y amenazan su seguridad alimentaria y hídrica. Seguramente los cuatro autores principales del sexto informe del IPCC, presentes acá, van a compartir más datos y una actualización sobre los peligros y los riesgos con nosotros. Si miramos el cambio climático desde el punto de vista del desarrollo, creo que es importante resaltar que los efectos previstos del cambio climático corren el riesgo de revertir décadas de progreso en materia de desarrollo en todo el mundo. Para la gran mayoría de las familias campesinas de los Andes, la adaptación de sus sistemas agrícolas, la adaptación al cambio, al clima cambiante, es la única opción para hacer algo frente a los desafíos que plantea el cambio climático. Así, la adaptación es la interfaz más evidente entre el desarrollo y el cambio climático y sumamente importante para la reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, sabemos que la adaptación ha sido una parte descuidada en los últimos años de la acción climática, de hecho, durante mucho tiempo. La COSUDE se encuentra entre los pioneros del trabajo sobre el desarrollo y el cambio climático. Los primeros proyectos, como por ejemplo, el programa de adaptación al cambio climático aquí en el Perú, se centraron al inicio típicamente en la adaptación al nivel local. En sus siguientes fases, comenzaron a involucrarse cada vez más en el ámbito político. Nuestro actual proyecto regional, Andes Resiliente al Cambio Climático, pone mucho más énfasis en el trabajo con los organismos del gobierno central y en el diálogo político en Perú, Bolivia y Ecuador. Promueve el cambio sistémico mediante el fortalecimiento de las capacidades de los actores estatales presentes y privadas para proveer servicios a la población rural vulnerable de los Andes que permitan a aquellas poblaciones fortalecer su resiliencia y sus capacidades de adaptación. Al planificar Andes Resilientes, COSUDE optó por un proyecto regional. Los países andinos tienen características biofísicas similares y se enfrentan a amenazas. Similares del cambio climático. Por lo tanto, los países pueden aprender uno de otros y unirse en sus esfuerzos colectivos de adaptación. Los países participantes de Ecuador, Bolivia y Perú comparten las mejoras prácticas de adaptación al cambio climático y los aprendizajes de la región que se incorporen también a procesos globales. El proyecto también trabaja en la obtención de fondos para la adaptación al cambio climático precedentes de mecanismos de financiación internacionales sobre el cambio climático. De este modo, el trabajo sobre el cambio climático de la cooperación suiza en los Andes ha pasado de la acción muy local En un país hay iniciativas regionales para promover el cambio sistémico y para lograr impacto a escalas grandes. Así, el proyecto Andes resilientes se centra en la población andina desfavorizada en su resiliencia y en su seguridad alimentaria y hídrica. Ustedes ven los principales ámbitos de resultados del proyecto en la lámina. El desarrollo de nuevas políticas, la promoción de buenas prácticas agrícolas para la agricultura familiar, el monitoreo de adaptación, un tema bastante técnico, y el aprendizaje compartido en la región andina y a nivel global. El trabajo del proyecto en las áreas de seguridad alimentaria, agricultura familiar y seguridad hídrica con población desfavorecidas requiere un enfoque multisectorial y multinivel, desde el local hasta el nivel global. Por ello, el proyecto trabajó con los ministerios de ambiente, de agricultura y riego y de inclusión social de los tres países. Y en el caso de Bolivia, también con la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Esa, para eso, para su información, como antecedentes, para bien ubicarnos en esta actividad de las jornadas por los antecedentes. En nuestro taller de hoy, tendremos dos rondas de dos presentaciones, cada una, seguidas de un pequeño trabajo en grupo, para luego concluir de nuevo en la plenaria. Esta sesión también está siendo transmitida en vivo a los canales de medios sociales, y ustedes, los participantes virtuales, pueden interactuar con nosotros a través de la función del chat de su aplicación. Este evento es una actividad conjunta de antes resilientes y de los cuatro autores principales del sexto informe de evasión del IPCC, que han trabajado en capítulos relevantes para la región andina. También con el apoyo, como lo mencionó Antón, de la COSUDE. Y con eso, quiero dar paso a mi colega Rupa Mukherjee. Quiero invitar a ti, Rupa, para tu presentación. Rupa es directora del Departamento de los Servicios de Asesoramiento y miembro del Consejo Ejecutivo de Helvetas. Gracias. Rupa fue uno de los autores principales del quinto informe de evaluación del IPCC, nombrado por el gobierno de la India, y acaba de culminar su trabajo, su contribución al sexto informe de evaluación como autora principal. Esta vez nombrado por el gobierno suizo. Rupa hará su presentación en inglés, pero contamos con traducción simultánea para todos y todas ustedes. Rupa, por favor. Gracias, Casper. Bienvenida, su excelencia, a nuestro taller. Qué pena que tenga que usar los audífonos. Mi corazón es latino, pero mi lengua es india. Nos hemos reunido en un momento donde tres trabajos de la IPCC han presentado sus reportes. Así que el trabajo del IPCC tiene tres grupos. El primer grupo de la parte de los científicos físicos, la atmósfera, las explicancias que suceden con el clama de la parte de la ciencia física. El grupo dos, cómo experimentamos el cambio climático, los impactos, qué vulnerables, los riesgos, y también podemos adaptarnos, ajustarnos a este clima tan cambiando. Este es importante la pieza de adaptabilidad. Y el tercer grupo del tema de la mitigación, cómo podemos reducir el impacto de los gases de invernadero en la atmósfera, y cómo podemos mitigar el impacto de un cambio, de un clima cambiante. Cada uno tiene 300 autores. Yo soy una de los 300 autores y el reporte es 3.500 a 4.000 páginas en 20 minutos. Voy a repasar 1.600 páginas en 20 minutos para que vean cuáles dicen los reportes. Y mis colegas Liliana TV de Guatemala y Cristian van a dar en profundidad qué sabemos que sucede en Sudamérica Central y qué pasa en las montañas. Eso es muy importante para nosotros y también que sabemos de las opciones de adaptación, cómo hacemos una evaluación de la factibilidad de adaptación, aunque creo que es importancia central para este proyecto porque se enfoca qué funciona, qué no funciona, qué vamos a escalar. Estoy agradecida a Debbie por darme el tiempo para compartir su conocimiento en este tema. Así que ya he hablado del contenido, tengo un slide del IPCC, porque usamos los acrínomos muchas veces, pero no sabemos lo que es el IPCC. Un slide en eso y el grupo 1, los resultados, las evidencias de cambio climático, los impactos, cómo los vemos, los impactos de cambio climático que podemos hacer. Y luego, cómo estamos hoy día, juntar todas las intervenciones para adaptación, mitigación y desarrollo. Esto tiene que ver con el desarrollo de la resiliencia al CLAMIC. No podemos hacer una adaptación sin saber, porque la mitigación es que va a resolver el problema y también la adaptación también es algo que tenemos que hacer. Tenemos que tratar lo que está pasando en el sistema. Así que el desarrollo de la resiliencia del CLIMA, esta terminología que hemos desarrollado en los últimos reportes del IPCC. Así que es el contenido de mi presentación. El slide no está muy visible, pero yo pienso que lo más importante que quiero compartir es el génesis del IPCC. Fue creado por dos organizaciones, la Organización Meteorológica del Mundo y la UNEP, que es el programa del ambiente de Estados Unidos. cuando se dieron cuenta que había evidencia científica, que todas las emisiones tripogénicas, por ejemplo, la industrialización, la quema de combustibles, también el transporte estaba cambiando el clima. Y también mucha evidencia científica que venía de los años 40, pero la evidencia era tal que algo tenía que hacerse. Así que dos organizaciones se reunieron, comisionaron unos científicos para ver la evidencia y dijeron que el reporte, que era el FARC en 1990, y esta fue la base para la Convención de las Naciones Unidas en el Cambio Climático. Fue un paso rápido, fue de gran ganancia y un compromiso global para asegurar que no modifiquemos la atmósfera a tal manera que empieza afectando la seguridad alimentárica, porque es el corazón de esta entidad. El segundo reporte, que se llamaba el SAR, se fue comisionada y yo no lo mencioné. Son científicas que hablaron de manera voluntaria, apoyo del gobierno suizo, pero el trabajo fue enorme y los científicos contribuían con su tiempo. Es un ciclo de 5 a 6 años para la siguiente evaluación, para que surja el SICA. Y la segunda reporte fue la base para el protocolo de Kyoto, a criar, de buscar la solución al problema. Pero, como ustedes saben, los observadores tenían experiencias mixtas. Y cuando en el 2001 emitimos el tercer reporte, sabíamos que ya había calentamiento en el sistema y teníamos que adaptarnos, era inhibectable. Ya se estaba calentando el mundo. Y ahí fue cuando, fue cuando en el 2001, en el tercer reporte de evaluación, y este fue los pioneros, para que los donantes reaccionaran, pero el primer proyecto de adaptación al cambio climático para STF fue en el 2004 en India, y luego PAC en Perú fue en 2008. Y, por supuesto, el PCC tuvo el premio Nobel. Y fue el cuarto evaluación de reporte, había hecho que se estaba calentando más que 2 grados el mundo y que habría sistemas que no iban a funcionar, que iban a haber grados de, por ejemplo, los glaciares se deshielen y no iban a recuperar. Así que este punto se presentó por el reporte de la cuarta evaluación. El quinto, por ejemplo, Cristia y Liliana también participaron, fue la Fundación para el Acuerdo de París, que fue un paso importante comparado con Kioto, porque todos los países se comprometieron a poner un compromiso de mitigación, las NDCs, y revisarlas periódicamente. Y tener las ambiciones, pues nos dimos cuenta que los gobiernos no pueden hacer compromisos para 30 años, por 5 años nada más. Así que el Acuerdo de París tomó esta realidad en consideración, y cada uno se comprometió a reducción de emisiones. Y luego, así que es una nueva generación, el acuerdo tomando en consideración las nuevas realidades del mundo, y desde ahí los gobiernos han preguntado al IPCC diferentes reportes especiales. Algunos importantes se comisionó después del Acuerdo de París, el reporte de 1.5. Todos los grupos de trabajo se reunieron y vieron cuál es la diferencia entre calentamiento de 2 grados o de 1.5. ¿Qué cambia? ¿Qué es importante? El reporte es importante porque pone figuras o números. Por ejemplo, si sube más que 1.5 a 2 grados, 840 millones de personas van a tener escasez de agua. Este es el costo de este calentamiento de medio grado. Cada fracción de un grado es importante, y 1.5 el reporte. Luego, han comisionado dos que sucede sobre la tierra y sobre la atmósfera. Y estamos en un punto donde los tres grupos de trabajo han presentado sus reportes. Y esto va a alimentar al colegio de Libelul. Habló el día de ayer, que va a ser en el año 2023, el IPCC. Entonces, es uno de las comunidades voluntarias que ha hecho recomendaciones. Muchas veces la presentación de ustedes los IPCC están como ciegos, se reúnen, etcétera, pero esto está en el corazón de la contribución del IPCC. Diciendo esto, yo les digo que, por favor, se comprenden. Metan con el IPCC. Ahora bien, vamos a ver una visión general de qué estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? Este es un gráfico IPCC es uno sencillo, el IPCC es más complejo. Les quiero presentar las fuentes de emisión. 73% de emisiones vienen de la energía. El uso en la industria, 24% de transporte, cincel, aviación, y las navieras se parte también, comercial y residencial, agricultura, bosques y uso de tierras, también, industria, cemento y los productos químicos. Usamos cacias y convernadoras solo para, si los procesos industriales, la parte sintetiva, los cinco, los desechos. Es importante eso porque sabes, las avenidas para mitigación hay mucho potencial en diferentes sectores. Tenemos que ver la relevancia del sector y también la factibilidad y la permanencia de la reducción de los sectores. ahora bien, un rápido, en unos slides, uno, vemos las, la ciencia física. Hay seis reportes del grupo, uno ha sido sumamente conclusivo y fuerte. Lo que hicieron, vieron la información que viene de la observación. la observación, comisión, en mil ochocientos, de mil ochocientos cincuenta, los datos que están acá ploteados, esa observación real de mil ochocientos cincuenta y luego van hacia atrás y vienen los de los puntajes que reconstruyeron. ¿Cómo fue la temperatura de la tierra en el gráfico? Nunca ha sido tan caliente en los últimos dos mil años, la última vez a cien mil años atrás. Así que no es algo no precedente. Estamos uno punto cinco más que en la época preindustrial. La última vez estaba tan caliente hace cien mil años. Gran parte de este calentamiento es irreversible durante varias generaciones porque el dióxido de carbono se queda en la atmósfera mucho tiempo, pero es más potente la adaptación es inevitable. Así que lo que tenemos que hacer es trabajo muy valioso. Lo siguiente que también no tengo que explicar este slide mucho porque ninguno de ustedes es un escéptico del grima, pero cada vez que presentamos hablamos del cambio climático, hay alguien que dice pero qué pasa porque hay este erupciones de solares y por qué no hablan de eso. Por ejemplo, también una interrupción volcánica también hubo la recepción de ondas volcánicas se coincidieron en el grupo uno vieron todos los procesos naturales del cambio climático, los flotaron, hicieron una simulación, dijeron hubiese sido la temperatura si solo fuera natural, por ejemplo, volcanos, erupciones solares como hubiese sido, así que esta es una erupción volcánica, esto va hacia arriba abajo, pero está cerca cero en la línea oscura en la gráfica que ustedes bien plantearon las temperaturas observadas, esa es la línea oscura y en la línea azul pusieron factores antropogénicos, emisiones inducidas por los seres humanos y acá vieron esta línea marrón que se está cruzando, así que cuando hay factores naturales y los factores humanos es exactamente como el clima que ha sido registrado, podemos decir que 98% del calentamiento que se observa debido factores humanos, la primera vez que usó el IPCC la palabra unequivocalmente, no puede haber dos opiniones porque es trabajo científico y la ciencia cautelosa, se busca evidencia, se busca confirmación y la evidencia por primero es el grupo de IPCC usó esta palabra que se llama un equívoco que 98% del calentamiento global observado es por factores antropogénicos, así que vamos a actuar ahora. Muy bien, continuemos, ¿cómo experimentamos el cambio climeno? Cada medio grado apunta y este es un gráfico del grupo uno, en este especialmente ve los extremos de temperatura, también tenemos cuando hay precipitaciones fuertes y qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, si vemos la historia, siempre ha habido años donde hay temperaturas altas y siempre han habido años donde tiene inundaciones en blancas lo dicen de décadas temperaturas altas siempre ocurre, pero lo que ha sucedido del cambio climático de lo que sucedía una vez en 10 años ahora con el calimiento de un grado es cada 2.8 años, cada 3 años se puede hacer temperaturas muy altas pero 1.5 grados es casi 4.5 veces muy altas temperaturas entonces cada 2 años y medio 4 veces en una década va a tener temperatura alta calentamiento 2.5 es 8.2 y es cada año es así de caliente y el grado de calentamiento también se incrementa lo ves aquí igualmente el evento de calor es más frecuente cuando hay calentamiento más alto en el reporte también el caso de las precipitaciones altas por ejemplo también las sequías cada uno de estos extremos del clima son más frecuentes no decimos que no ocurrió antes pero son más frecuentes y más intensos y los factores que las personas que no pueden aportar por ejemplo la temperatura alta son las personas que trabajan en exteriores los niños y también las personas mayores los más vulnerables son los que están sufriendo los efectos de este calor tan fuerte así que los mensajes clave del grupo uno ahora voy a hablar del grupo dos de la adaptación cuáles son los impactes del cambio climático qué hacemos para impactar acá hay cuatro mensajes una que el cambio climático ya está ocurriendo si limitamos el calentamiento a 1.5 es el compromiso más alto en COPS así que tenemos el éxito de limitarlo a 1.5 va a haber más clima el clima va a ser más extremo ahorita es 1.1 va a haber por ejemplo va a incrementarse las mareas de los de los mares va a haber más inundaciones y más lluvias el segundo mensaje clave aquí que los riesgos se magnifican y podemos adaptarnos en unos sectores estamos llegados a los límites de adaptación cuando decimos el límite de adaptación es que ya no hay más opciones que algunas que se llaman límites bajos donde se puede poner más dinero tener más tecnología verde pero estamos llegando a los límites altos por ejemplo los huracanes que estamos experimentando las inundaciones en Pakistán parte del clima y también un mal manejo de la infraestructura ya no hay más que podemos hacer con estos y tenemos que soportar las pérdidas el tercero y este es muy importante en este continente el más organizado del mundo es que las ciudades tienen gran riesgo más de un billón de personas viven en zonas bajas costeras donde pueden haber costas que se pierdan y también va a haber inundaciones cuando hay mareas algo también cuando hay temperaturas muy altas hay problemas en las ciudades porque muchas de las ciudades tienen problemas de contaminación los chicos no pueden salir a jugar y las temperaturas muy altas que se acervan también estos problemas las áreas abiertas están en riesgo en este tema es importante para nosotros el cuarto de que hemos hablado el día de ayer es que el impacto del cambio del cambio climático se puede ver por género por ejemplo hay migraciones en las en áreas rurales las mujeres están a cargo de los recursos naturales tienen responsabilidades reproductivas también y también la responsabilidad de adaptarse al cambio climático así que con el enfoque de género es no es equivoco porque si no ve el tema de género también está ciego a este problema que se presenta hay opciones de mitigación en cada sector y esto es lo bueno porque cada sector ofrece oportunidades para reducir las emisiones se puede ver la demanda y los servicios de energía uso de tierras industriales urbano edificaciones y transporte hay que concentrar nuestros recursos en esto es posible de reducir las emisiones en estos diferentes sectores en el año 2030 hay unos slides de esta manera que ve las opciones de mitigación en diferentes secciones les presento bosques y agricultura en los que estamos trabajando aquí estaba hablando el desarrollo de resiliencia de climate este es el slide muchas de las opciones de mitigación en agricultura y salvitud tienen correlaciones positivas con el desarrollo no hay pocas donde hay compensaciones se puede ver la gráfica estos son los que tienen el menos donde hay sinergia y convergencia es un más y cuando más oscuro más robusto es la evidencia bajo esta conclusión por ejemplo dos cosas que se puede hacer reducir el desecho y la pérdida de alimentos cambiar nuestras dietas es algo muy positiva la correlación con los metas de desarrollo sostenible son cosas posibles otra la siguiente por favor el problema es que la inversión que se necesita para hacer este cambio es muy pequeñito tenemos que incrementarlo de tres a seis veces y este dinero existe en el sistema global pero no está yendo al hogar correcto y la brecha más amplia es en los países en desarrollo nosotros tenemos que estar motivados para asegurar que el dinero viene a las actividades correctas ahora bien cuando yo digo esto quiero empoderarnos para decir que cada uno de nosotros es importante podemos hacer mucho como ciudadano trabajar por un buen partido apoyar las cosas se puede hacer mucho con un investor así no tenga grandes fondos usted puede decidir a dónde va sus pensiones puede decidir dónde van sus ahorros etcétera si eso no es factible como consumidor puede decidir qué comprar cuánto cuánto consume y qué se niega a componer eso de comprar eso también es importante también podemos ser modelos para nuestros niños y las personas alrededor de nosotros y también nuestra capacidad profesional podemos contribuir muchísimo y el mensaje de es que podemos cambiar el balance de la parte que estamos actualmente así que donde los primeros consumidores del mundo contribuyan 15% de la admisión de gases los 10 personas contribuyen 37% nosotros somos parte y la parte bajo el 90% contribuye solamente aquí está yo un balance no igual acá hay un injusticia del clima todos nosotros podemos ser parte de este proceso por favor tomen acciones muchas gracias thank you Rupa thank you very much to give you the general framework and the introduction of the IPCC and some key messages which are very well focused I want to invite Liliana to take you to the region of Central America and to South America Liliana is an architect urban planner environmentalist and much more she has un doctorado de la universidad de Amsterdam Liliana también ha contribuido en su capacidad de autor principal al capítulo 12 del sexto informe del IPCC por favor Liliana muchas gracias por la presentación muchas gracias por la invitación y por estar con ustedes el día de hoy bueno soy peruana hablaré en castellano y este quería compartir con ustedes sobre el capítulo 12 que está concentrado en el tema de América Central y del sur nosotros hemos trabajado el tema de impactos vulnerabilidad y adaptación y también son donde páginas que vamos a tratar de sintetizar y espero que esto funcione rápidamente primero si hay que hablar de el grupo uno ya lo explicó Rupa el grupo uno nos presenta este atlas interactivo yo recomiendo que entren al atlas interactivo del IPCC es muy fácil de revisar no son 50 100 ni 300 páginas son gráficos son mapas yo soy arquitecta y me encantan los mapas y en los mapas uno puede entender muy rápidamente qué pasa entonces entren a esa página ahí está el enlace supongo que les van a dar los slides y allí van a ver estos tres mapitas uno en que nos dice cuánto va a aumentar a qué va a pasar al 1.5 grados en América Latina y si ven la barra abajo lo marrón significa lo más seco con dos grados se pone más seco y con cuatro grados hagamos maletas porque si la pasonía se deforesta se desertifica no va a haber lluvia en los Andes y sin glaciales qué hacemos claro la costa va a estar inundada se habla hasta de 400% más de lluvia en el peor de los escenarios entonces no sé si se acuerdan ustedes el último niño costero ecuador lo vivió nosotros también claro nosotros la pasamos peor y ahora multiplico por cuatro ya ese es el peor de los escenarios al cual no queremos llegar que es este de aquí la otra cosa que tenemos que tener clara es que y ahora hazme caso ahí está los impactos que van a venir tienen relación con eventos extremos entonces vamos a tener aumentos de temperatura probablemente como los que ya vivieron en Europa y hasta peor pensemos en Piura en Tumbes en el norte de Perú que ya llega a 38 grados suben las 10 como vamos a hacer la selva sequías aumento del nivel del mar ya subió 20 centímetros se habla de que subiría 45 más en el peor de los escenarios 45 más al 2050 este sí no es proyección 2100 erosión costera por consiguiente acidificación de los océanos y de los lagos esto tiene una alta confianza de la afirmación científica esto se amplifica todo esto se amplifica obviamente porque estamos altamente expuestos somos vulnerables y tenemos digamos un nivel de desigualdad de pobreza mucho crecimiento poblacional todavía y una alta densidad estamos concentrados en las ciudades y como hemos bien dicho en América del Sur ya se dio el proceso de urbanización pero tenemos digamos un proceso de urbanización fallido con muchísimos muchísimas patologías ¿no es cierto? y por supuesto el tema del cambio de uso de suelo particularmente este suelo sufriendo deforestación trae como consecuencia la pérdida de la biodiversidad la degradación del suelo y nuestra alta dependencia de nuestras economías a recursos naturales para productos básicos obviamente nuestra economía en general en la región se vería afectada la otra cosa que tenemos clara en la región es que la adaptación que estamos haciendo no es suficiente para resolver los problemas asociados al cambio climático ahora imagínense cómo va a ser después si estamos viendo que las proyecciones no son muy buenas si ya ahora no podemos manejarlo como sería en el futuro en términos de ecosistemas nos está diciendo también el informe que necesitamos conservar conservar entre el 30 al 50% del suelo agua dulce y océanos del planeta las áreas naturales protegidas se supone que deberían ser 8% por convenios internacionales hay que multiplicar eso a más de el 5 por 8 6 veces más casi entonces cómo hacemos para mantener la biodiversidad de un país megadiverso de nuestros países megadiversos en términos de alimentación hay obviamente el tema de la sequía que está afectando fundamentalmente a la agricultura de secano a la agricultura familiar que depende de la lluvia que depende de la escorrentía de los glaciales que se están derritiendo me imagino que Cristian va a hablar de eso y además una de las zonas más afectadas son el corredor seco de América Central y bueno los andes tropicales que están en su mayoría en nuestros países justamente Perú Ecuador Bolivia entonces se está comprometiendo ya la seguridad alimentaria en términos de ciudades y asentamientos bueno tenemos un problema de informalidad no cierto muy serio tenemos el déficit habitacional muchas casas insuficientes y construidas con patologías constructivas que no son buenas en este momento en Lima tenemos un periodo de frío muy fuerte ya deberíamos estar en primavera y el frío que hemos tenido ha sido para nosotros es espantoso porque no tenemos calefacción y es durísimo en Lima este invierno ha habido mucha gente en Lima aquí muriendo de frío tenemos zonas en Villa María del Triunfo que han llegado a menos 8 grados en las noches y con la humedad la sensación térmica baja a unos 3 grados o sea menos 11 grados entonces las neumonías las pulmonías las muertes infantiles por los en el Ministerio de Salud le llaman IRA enfermedades respiratorias agudas esto ha crecido más allá que el COVID y esto es un asunto que está como silenciado estamos con tanto ruido político en los medios que nos ha salido realmente la información y es resultado justamente de esta informalidad y de esta pobreza pero además de una desigual distribución de la infraestructura fíjense esto parece escrito para el Perú pero es para toda la región hay zonas que tienen conexión de agua y otras que no en Lima hay 2 millones de personas sin agua potable 1 millón sin conexión de los 10 millones 1 millón no tienen conexión de agua potable y pagan como 15 a 20 veces más por el agua completamente desigual y obviamente bueno la ocupación de áreas de riesgo que no hay control todavía y calza perfecto no solo para la ciudad de Lima probablemente para otras en la región también las zonas costeras son además muy vulnerables por la subida del nivel del mar no es cierto los asentamientos costeros tienen también mucha desigualdad por los asentamientos informales las pescarter sanal las ciudades del Taica se están hundiendo por la subsidencia y los peca bueno las en el caso de las islas también están sufriendo y lo que nos dice el capítulo 6 es que necesitamos una adaptación transformadora necesitamos cambiar las estructuras políticas y sociales que generan exposición y vulnerabilidad necesitamos que este esta exposición y vulnerabilidad al cambio climático se modifique se cambie para poder establecer sistemas más justos con un bienestar socioecológico está en el capítulo 6 no llegó esta afirmación al summary for policy makers pero está ahí en términos de adaptación necesitamos una adaptación más acelerada con metas claras con responsabilidades precisas con más digamos capacidad y conocimiento o sea hay muchas cosas que no sabemos en especial para Perú y en Ecuador y Colombia el fenómeno del niño necesita más información nosotros tenemos la mayor cantidad de vulnerabilidades pero no tenemos información científica consistente que nos diga qué es lo que va a pasar lo que sabemos es que va a ser incierto nuestro futuro podríamos tener picos de lluvia intensa con ese 400% más como también eventos más frecuentes de sequías o peor en un permanente estado de sequía con esos picos de lluvia intensa no sabemos por qué no sabemos porque no hay investigación científica consistente que nos dé la información hay un montón de información en todo el resto del planeta pero no aquí entonces también necesitamos una gobernanza inclusiva cualquier política social que reduzca la desigualdad es una política de adaptación y eso es una afirmación muy fuerte del informe y bueno una de las barreras más claras es el financiamiento el financiamiento no llega no tenemos fondos para adaptarnos y además no sabemos exactamente qué hacer estamos como digamos en una situación muy difícil no conocemos cuáles son los límites de la adaptación en qué momento tenemos que decir basta ya hay que retirarnos el mar llegó y ya se acabó no podemos más hay que movilizar y relocalizar esa población o hay la helada la helada ya llegó a los menos 20 grados no hay manera de llevar calefacción no podemos hacer nada la nieve se cubre la altura de la casa tenemos que retirar a esa población de esa zona no hay más que hacer cuáles son esos territorios no lo sabemos y bueno hay una déficit débil muy débil capacidad institucional la otra cosa que también nos dice el informe aunque no el capítulo 12 lo dice el informe en general es la mala distribución del financiamiento o sea las finanzas han tendido a favorecer a los más ricos y no justamente a los que más lo necesitan y la inversión en proyectos de ingeniería a gran escala continúa cuando de repente podríamos tener innovaciones soluciones basadas en la naturaleza adaptación basada en ecosistemas infraestructura azul y verde que nos ayude mejor a justamente adaptarnos y lo peor la financiación no llega a los actores locales a las ciudades o sea se queda a nivel nacional y no llega directamente a las comunidades y a las localidades para que ellos directamente puedan invertir en poner sus paneles solares en hacer su cosecha de agua en poner su drenaje en hacer todas las barreras que se necesiten vivas en bosques y en cobertura vegetal para garantizar la alimentación y para protegerse de los vientos huracanados o fuertes no hay la plata no llega a nivel local y bueno nosotros trabajamos muchísimo con gobiernos locales así que les garantizo que eso pasa en Perú entonces hay que reconfigurar la gobernanza esta gobernanza para llegar a la resiliencia climática tiene que ser diferente y tiene que ser adecuada a cada sitio y eso tiene una muy alta confianza entonces ¿cómo lograr este desarrollo resiliente alquíliva? pues tenemos que tomar digamos priorizar el tema ponerlo al más alto nivel y trabajar incluidos todos estos temas en forma integrada energía industria salud agua alimentos urbanismo vivienda y transporte todos juntos hay que hacer una gestión integrada de este proceso de adaptación y desarrollo resiliente al clima sí a la reducción de la exposición y la vulnerabilidad sí a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero pero también hay que conservar la biodiversidad tenemos que trabajar en estos tres temas para lograr justamente el desarrollo resiliente al clima y bueno en algunas regiones si llegamos a los dos grados estas posibilidades simplemente no van a ser viables o sea vamos a tener que aceptar que las ciudades costeras por debajo de los 10 metros del nivel del mar probablemente ya no tendrán opción a los asentamientos informales viviendo en los cerros en las fajas marginales de los ríos en pobreza absoluta pues simplemente tampoco van a tener mucha opción y tenemos que pensar qué vamos a hacer al respecto las islas y las zonas montañosas las zonas más altas en el momento en que perdamos los glaciales por lo menos en Perú en Ecuador ya nuestros de chica mi padre me decía las nieves perpetuas y resultó que no eran perpetuas entonces ahora la cosa digamos va a estar bien dura y por lo menos nosotros en la costa de Perú dependemos mucho justamente de los trasvases del agua de la sierra hacia la costa entonces va a ser digamos una situación bastante difícil e incluso comprometiendo la seguridad alimentaria como dije hace un momento y por supuesto las regiones polares entonces si la ciencia es clara cualquier retraso adicional en la acción global concertada perderá una ventana una ventana muy corta de 8 a 10 años no tenemos más tiempo y tenemos que aprovechar este momento estos años para poder realmente asegurar un futuro habitable les recomiendo realmente que lean el texto y en particular el capítulo 12 y bueno aquí les dejo unas guías por si alguien más quiere trabajar sobre medidas de adaptación y mitigación en Perú y referencias muchísimas gracias Liliana para pintar esta imagen no tan optimista realista que es también un alarme a la acción y creo compartimos la fascinación por los mapas quiero dar la palabra al señor subsecretario para compartir unos comentarios por favor sí muy buenos días no vengo con un discurso preparado no se preocupen he tomado unos apuntes antes que todo that really I do admire you summarizing 60 thousand pages in 20 minutes I think that you set a record worldwide today muy brevemente porque Suiza porque hoy aquí en nuestra política macro en nuestra política exterior macro digamos no solo de diplomacia pero también de de economía o de política medioambiental el cambio climático es un eje fundamental permanente no hay un proyecto de COSUDE que no habla de cambio climático aunque no sea bajo el lema cambio climático no hay un proyecto de seco no hay un proyecto de inversión económica donde no se tenga en cuenta el cambio climático lo sabemos desde 20 años que las expertos nos han dicho ahorita el el peligro he notado unas frases climate change is occurring sí lo sabemos reconozco la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente Suiza trata de hacer lo que puede hacer probablemente podríamos hacer más a nivel nacional y a nivel internacional lo que es importante lo que han dicho las expertas y que están haciendo ustedes hoy y que hicieron ayer y antes de ayer es este diálogo permanente entre el nivel de científicos nivel global y el nivel local es un diálogo que tiene que ir de abajo por arriba y de arriba por abajo mi mano iba en el sentido contrario perdón de arriba por abajo y de abajo por arriba sin esto no hay soluciones los científicos nos dicen que está pasando a nivel global ustedes los campesinos de los andes las autoridades locales las autoridades nacionales cada uno tiene su rol tiene que decirnos qué está pasando cuáles son las necesidades y de arriba nos dicen cuáles son las soluciones también ustedes contribuyen a buscar soluciones el intercambio lo han dicho varios de ustedes esta mañana también el señor Schmidt es fundamental somos más inteligente cuando estamos juntos que solos cada quien tiene su idea cada quien tiene su propuesta y quizás la idea del uno es la buena idea para mí también esto es mi aporte muy limitado no soy un científico no soy un experto de agricultura no soy un experto de medio ambiente pero creo el mensaje es Suiza está aquí como está en otros países porque el cambio climático es un reto global y de manera global tenemos que conseguir soluciones muchísimas gracias y que tengan una buena reunión más tarde gracias muchísimas gracias a usted y que tenga una fructífera estadía acá en Lima muchas gracias después de estas dos presentaciones de parte de Rupa y Liliana tenemos un poco de tiempo para un pequeño intercambio para aclarar unas preguntas si haya por favor de los participantes acá en la sala ustedes tienen preguntas a Liliana por favor muy buenos días con todos y con todas mi nombre es Henry Córdoba soy coordinador nacional del movimiento ciudadano frente al cambio climático una de las cosas que siempre nos ha preocupado es hasta qué punto las decisiones políticas que se toman en nuestros gobiernos están dialogando con la información de la ciencia hace poco tuvimos esta intención de acercar lo que estaba sucediendo con las políticas climáticas ambientales que se están implementando desde el ministerio del ambiente y el informe del IPCC de hecho tuvimos un diálogo en el que Liliana participó y el Perú tiene un plan nacional de adaptación entonces mi pregunta va por ahí hasta qué punto el plan nacional de adaptación en un gobierno como el Perú está dialogando con este informe del IPCC porque una de las cosas que dijo en su momento la responsable del ministerio del ambiente era que el Perú tenía un plan nacional de adaptación pero que solamente podía ser implementado si es que teníamos suficiente financiamiento internacional y el financiamiento internacional es uno de los temas pendientes todavía en las negociaciones de la COP de las COP de las conferencias de las partes entonces hasta qué punto un gobierno como el Perú está preparado para este reto en el tema de adaptación y si es que la política del plan nacional de adaptación está en función de los retos que Liliana y las compañeras han presentado es una interrogante que nos hacemos hasta ahora creo que todos gracias tal vez alguien más tenga otra pregunta para tomar un par de preguntas y pasarle después la palabra a Liliana o a Rupa o a cualquiera que quiera responder son preguntas difíciles muchas gracias muchas gracias Liliana por tu presentación excelente presentación una reflexión una crítica para todos los que vivimos en nuestra tierra lo que yo quiero un poco también este coger lo que dijo el colega tenemos que reflexionar a nivel del gobierno y tenemos que reflexionar a nivel de las autoridades que acaban de elegirse porque esto es lo que realmente tenemos que transmitir a ellos porque si bien es cierto asumen en enero o lo que han asumido están dejando más se preocupan en mejorar su plaza poner monumentos poner diferentes tipos en la plaza de armas se preocupan más en eso pero no se preocupan lo que realmente que está haciendo los agricultores y los ganaderos de los diferentes centros poblados o distritos de nuestro Perú por ejemplo yo trabajo en Foncodes vamos y encontramos agricultores que queman sus desechos orgánicos o desechos de alberjas o frijoles pero queremos en otros para no quemes incorporar el suelo haz tu abono orgánico o pícalo y haz abono orgánico o pícalo y dale a tus animales elaborando lo que es concentrado eso es lo y entonces y qué hacen con los con el estiércol de los animales lo botan lo esparcen no agua recógelo acópialo y elabora abonos orgánicos creo que eso debe ser la tarea de todos nosotros y bien decías tú si tienen un poco de agua qué hacen el agua no hacen nada deben almacenarlo mejorar lo que es el sistema de riego con sistema de riego presurizado para qué para que puedan adaptarse ahí vivir la zona entonces eso creo que es la tarea que debemos implantar en lo que es con gobiernos locales trabajar con los digitales y desde ahí impulsar tal vez que asigne más recurso a lo que es la política a nivel nacional esos fueron mis comentarios que realmente yo te agradezco por la presentación muchas gracias gracias Robinson tal vez Liliana no sé si quisieras abordar la primera pregunta creo que la primera pregunta también es relevante para el Minam si es que hay algún representante de Minam yo puedo responder esa pregunta también aunque no tengo nada que ver con Minam bueno yo de Minam no voy a hablar o sea ellos tienen que responder por su plan de adaptación nuestro trabajo fundamentalmente con gobiernos locales a nivel local trabajo en el foro ciudades para la vida o sea ciudades 26 años trabajando con ciudades y una de las cosas que voy a decir es que en el plan nacional de adaptación en la estrategia nacional de adaptación en las contribuciones nacionales determinadas de Perú no hay una área temática priorizada sobre ciudades no hay hubo y la sacaron y en el IPCC está bien claro y lo hemos presentado se habla muy claramente de cuál es el papel de las ciudades entonces es algo que esperemos que ahora se corrija porque se está actualizando la estrategia nacional de adaptación se han presentado documentos se ha sugerido que se incluya y ojalá allí no se modifique la otra cosa es que en el Perú hay mucha centralización ¿no es cierto? entonces los presupuestos del Estado no es como Ecuador no es como Bolivia o sea ustedes tienen muchísima más capacidad de inversión a nivel local en el Perú oficialmente es el 12% de todo el presupuesto nacional el que va a las 2000 y pico municipalidades del país 12% y con los presupuestos digamos adicionales a veces llegan al 16% pero no es suficiente hay varios programas presupuestales que ya se están creando y que ya están definiendo inversiones sobre adaptación y mitigación sí hay varios hay como 7 8 que ha identificado pero las municipalidades todavía no lo conocen por eso justamente hemos hecho las guías estamos trabajando un curso de especialización ahora mismo con municipalidades 170 personas están asistiendo con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 31 municipalidades en el marco del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía pero nuevamente es muy poco lo que se invierte y hay muy poca capacidad todavía local y con las nuevas elecciones con estas elecciones que hemos tenido el fin de semana bueno ese es otro capítulo ya podemos conversar de repente en el refrigerio muchas gracias Liliana una pregunta más de parte de Andrés por favor sí gracias Caspar quiero hacer un comentario y una pregunta el primer comentario tiene que ver un poco con lo que mencionaba Robinson ¿por qué algunos países del sur global están planteando sea en sus NDCs o en sus planes de adaptación estos diferentes objetivos uno que plantea necesitamos financiamiento y otro que no en el caso de Ecuador es similar Ecuador también ha presentado una NDC que tiene objetivos condicionales e incondicionales y a veces puede dar la impresión de que no se va a cumplir con la NDC si no hay financiamiento pero en realidad la intención es al revés digamos la intención es decir esto es lo que sí vamos a cumplir con nuestros propios recursos nuestra propia gestión y financiamiento y esto es lo que pudiéramos hacer si es que hubiera financiamiento adicional entonces no es tanto una condición de decir no lo vamos a hacer si no hay financiamiento sino esto es lo que pudiéramos hacer con apoyo adicional entonces es una una voluntad proactiva al menos en el caso de Ecuador sé que la lógica ha sido así la pregunta que tengo es para Rupa y Liliana sé que Rupa no está pero tal vez Liliana tú que estás involucrada con el IPCC sé que a nivel internacional se ha hablado mucho de el 1.5 que más bien fue un objetivo político para tratar de solventar preocupaciones que existían en 2015 de sur global más que nada países isleños que estaban muy preocupados por el 1.5 y por los impactos que va a acarrear el 1.5 y el último informe del IPCC nos decía necesitamos tener las emisiones a la mitad en 2030 o el 1.5 se pierde y hasta ahora ese es el discurso todavía sigue siendo el discurso pero siento que llegar al 1.5 es como estar manejando en un auto y saber que hay un muro allá y estás yendo a cierta velocidad entonces el muro es 2030 en el muro tenemos que detenernos pero creo que ya estamos yendo a una velocidad en la que los frenos no nos van a dar entonces eso no es algo que se ha evidenciado a nivel político entonces mi pregunta es si es que con las tendencias que estamos viendo tú ves que sea realista todavía decir en 2030 vamos a tener la mitad de las emisiones o si en realidad nos vamos a chocar yo creo que ya a nivel político por ejemplo en la COP deberíamos decir el 1.5 se perdió no se va a lograr pero todavía no ha habido esa información certera que nos permita dar esa afirmación entonces la pregunta para ti es si es que ves que nos vamos a chocar ya o todavía puede ser que si aplastamos los frenos lleguemos al 1.5 o a la mitad de las emisiones en 2030 una pregunta muy difícil una respuesta rápida no es tan difícil desgraciadamente si nos vamos a chocar no es el informe del grupo 1 ha dicho bien claro que ya estamos con 1.1 grados de aumento de temperatura y que de todas maneras llegamos a 1.5 más o menos en el 2035 eso ya lo dice el grupo 1 y que quizá con suerte y ponemos como aquí le decimos una velita a la bruja cachiche y un milagrito al señor de los milagros tal vez logremos retroceder pero digamos la tendencia es a que llegaríamos a 3.4 3.6 en el 2100 o sea ese escenario de los 4 grados no está tan lejos si es que no cambiamos todos nuestra manera incluso de comer el grupo 3 lo dice si cambiamos dejamos de comer carne dejamos de comer chancho si cambiamos a renovables pero al 100% en nuestras casas y aún así no cambiamos gran cosa han visto es 17% no más de energía o sea si realmente conservamos el 50% de nuestro suelo de nuestros océanos si hacemos eso radicalmente desde ahora hasta 10 años ahora no es para hacerlo el 2030 es ahora eso es lo que está diciendo el informe ahora hay que empezar para que al 2030 ya esté listo entonces no sé difícil gracias muchas gracias por sus preguntas vamos a cerrar aquí pero habrá más espacio para para preguntas para dar preguntas y intercambiar también tal vez durante el refrigerio con Liliana y Rupa regresamos a nuestro modo híbrido del evento quiero ahorita invitar a Christian Huckel que va a presentar desde Suiza voy a presentar a Christian a ustedes a la vista a la vista de sus muchos años de trabajo en el Perú apenas es necesario presentarles a Christian él es profesor del departamento de geografía del en el grupo de investigación sobre medio ambiente y impactos climáticos riesgo y adaptación de la universidad de Zurich es también autor principal del sexto informe de evaluación y ha trabajado en el grupo 2 del IPCC también antes ha sido autor principal ya en el quinto informe de evaluación del IPCC fui miembro de la delegación suiza en la COP y trabaja sobre el terreno en materia de riesgos climáticos y adaptación no solo en Sudamérica pero también en Asia Central y la región de del Himalaya adelante por favor Christian que bueno muchas gracias Casper y un gusto estar con ustedes aunque sea virtual obviamente mi preferencia sería estar con ustedes pero así estamos lejos pero unidos bueno un gusto de presentarles lo que tenemos en el IPCC sobre las montañas y cabe mencionar que es la primera vez ahora después de más de 20 años que tenemos un capítulo especial de un espacio especial de montañas en el IPCC y eso no solamente porque somos como Ecuador Perú Bolivia Suiza somos países de montaña efectiva mucho más alrededor del 25% un cuarto de la superficie de la tierra son montañas y más de mil millones de gente está poblando este espacio de montañas eso es algo que primero queríamos en el IPCC aclarar qué grande que es el impacto que la relevancia de las montañas obviamente es muy grande aquí ustedes ven el mapa donde en todos los continentes hay montaña también hemos hecho las proyecciones específicamente para las montañas y para ustedes aquí indicada también cómo es la situación para América Sur y Central esta es nuestra unidad geográfica como Liliana ya aclarado en el capítulo América Sur y Central donde también he trabajado junto con Liliana y otras colegas entonces las proyecciones que tenemos los SSP son los escenarios socioeconómicos y el SSP1 quizás ustedes conocen es un desarrollo un mundo sostenible mientras SSP5 es poco sostenible SSP3 es un mundo un escenario bastante próspero en donde tenemos un crecimiento de un crecimiento de poblaciones solamente para sí ahora tengo el laser pointer entonces solamente en el escenario 3 tenemos un crecimiento grande en las montañas en nuestra región mientras en otro tenemos se está proyectando con todas las incertidumbres por supuesto una ligera reducción de poblaciones ahora un tema muy importante son los impactos hacia si nos dirigimos hacia el pasado los últimos 20 30 años qué impactos de cambio climático hemos podido observar y aquí les presento la tabla o la matriz que está en el summary for policy maker en el resumen para los tomadores de decisiones y lo importante también es que aquí tenemos las montañas las montañas tienen que ser representadas a este nivel global muy importante este logro un ejemplo por ejemplo estamos aquí impactos del cambio climático en la escasez de agua y también producción de alimentos lo que el plus y el menos se indican si es negativo o positivo el impacto entonces por ejemplo para la producción de alimentos puede ser en la montaña tanto negativo como positivo porque a veces un aumento de temperatura en áreas muy frías puede incrementar la producción de alimentos pero por otra parte también los impactos del cambio climático en las ciudades en las poblaciones e infraestructura es altamente negativo y con una alta confianza de atribución al cambio climático es debido a inundaciones deslizamientos y otros efectos que vemos más más adelante en nuestro capítulo hemos hecho un esfuerzo bastante grande a través de diferentes sectores sistemas y a través de diferentes regiones para ver qué impactos ha causado el cambio climático y cómo podemos atribuir no solamente al cambio climático sino al cambio climático antropogénico para la región nuestra región lo que ustedes ven un poco complicado como siempre son las gráficas del IPCC y toma tiempo lo que quisiera indicar aquí es solamente que tenemos impactos a través de todos los sistemas agua criósfera ecosistemas terrestres agricultura turismo migración salud desastres y los valores culturales y de la comunidad en general el nivel de atribución es entre medio y alto depende un poco y lo que ustedes también ven que estamos cuánto qué porcentaje de los estudios indican impactos negativos es casi en todos es más de 75% la contribución del cambio climático está entre medio y alto entonces en resumen tenemos mucha evidencia de impactos por cambio climático causado por el cambio climático antropogénico ahora vamos a ver el agua el agua obviamente ustedes saben es un tema absolutamente crítico y central en las montañas y ustedes seguramente saben el rol enorme que tienen las montañas y su agua para las para todas las poblaciones y áreas que están debajo de los de las montañas y aquí tenemos una escala son estudios y evaluaciones a nivel global como lo hace nuevamente el IPCC y en rojo ustedes ven la dependencia de poblaciones dependencia de el agua de la montaña y más rojo es más más esencial más crítico es esta dependencia y tenemos aquí donde realmente está crítico esencial es en nuestra región especialmente en la costa luego también norteamérica norteamérica parte de México y luego también en un área muy grande en Asia con Himalaya y esto para hacia el medio medio siglo el número que significa estamos aquí hablando en un incremento del número de personas que dependen del en gran medida del agua de la montaña que creció desde 600 millones en los 60 hasta circa 2 mil millones en la década pasada ustedes si nos proyectamos todavía un poco hacia el futuro ustedes ven que este esta dependencia del agua de la montaña todavía incrementa hacia los años 40 y para todos para todos los para todos los escenarios entonces las montañas son una fuente esencial de agua dulce para grandes poblaciones en crecimiento otro evaluación que hemos hecho con mucho esfuerzo es la evaluación de riesgos clave en las montañas el riesgo clave es un término específico en los informes del IPCC los key risk hemos identificado cuatro riesgos clave para la montaña primero pérdida de vida y mal a la gente daño a la infraestructura debido a deslizamientos y inundaciones desastres luego segundo impacto negativo a la condición de vida y riesgos a comunidades de montaña áreas bajas y sus sectores económicos lo que hemos visto por cambios en el suministro de agua tercero cambios en ecosistemas de montaña ustedes lo conocen muy bien por riesgo de extinción de especies por el aumento de temperatura y también las limitaciones de espacio que existen en las montañas y por último pérdidas intangibles es un tema muy importante y mal a la gente pérdidas de valores culturales por eso es receso de hielo y también nieve y calentamiento así como el incremento de desastre luego qué ejemplos de consecuencias y realmente consecuencias serias consecuencias severas hacia el fin del siglo perdón hacia el medio y fin del siglo primero la duplicación de número de gente expuesto a inundaciones entre 2 y 4 grados de calentamiento con un incremento máximo en Asia y también en nuestra región Suramérica Noroccidental al 2050 se proyecta un que el 50 a 100% de la población está con estando con estrés hídrico en áreas bajas que dependen del agua dulce de las montañas ahí también incluyendo la región Suramérica Noroccidental que es básicamente Colombia Ecuador Perú y parte de Bolivia y luego condiciones que contribuyen a la severidad de las consecuencias son y ustedes me imagino lo conocen bien de los ámbitos andinos los niveles de vulnerabilidad de pobreza la gente infraestructura en sitios expuestos a amenaza la alta dependencia de agua proveniente de glaciares y nieve y limitados recursos financieros como en parte de ellos baja capacidad de adaptación si si lo vemos un poco más en un poco más detalle también geográficamente o en un mapa qué riesgos enfrentamos debido a cambios en recursos hídricos la situación que tenemos a nivel global es que tenemos en en Suramérica la parte occidental tenemos altos riesgos así como en la en la en la situación o en las las regiones de Asia con un nivel de confianza medio eso para un calentamiento de 1.5 a 2 grados el otro que tenemos es que qué riesgos enfrentamos por deslizamientos e inundaciones y ahí hacemos una distinción entre diferentes niveles de calentamiento algo el 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 más bajo está más o menos conforme con 1.5 el segundo nivel está 2 2.5 grados y luego el más extremo el 4 eso siempre con referencia a las condiciones preindustriales y siempre a este a condiciones promedio en a nivel global y ustedes seguramente saben que en las montañas en muchos casos tenemos un calentamiento que es más alto que el promedio global para la región que estamos viendo estamos hablando de un un riesgo moderado todavía cuando podemos limitar a 1.5 grados la discusión que hace rato tuvimos y Lilliano siendo un poco pesimista que lo podemos lograr y luego cuando ya este nos vamos hacia calentamiento más altos entonces vamos claramente a condiciones de alto riesgo el otro tema súper importante es obviamente la adaptación porque la adaptación tiene como objetivo de reducir este tipo estos tipos de riesgos que hemos visto una de las grandes preguntas que teníamos era precisamente cuál entonces es el estado de adaptación en las montañas tenemos y ustedes conocen trabajan desde muchos años seguramente en adaptación conocemos que hay muchos ejemplos muchas experiencias pero también hemos visto que no hay mucha evaluación más amplia y recopilación esto sí hemos hecho tanto a nivel global como para las montañas en particular y quisiera aquí indicar también de nuevo la región donde estamos hablando de América del Sur y Centroamérica entonces lo que o sea qué efectivos y también qué factibles son y el esquema el criterio que hemos visto aquí es qué tan rápido la velocidad de la adaptación luego el scope es como por ejemplo qué amplio qué amplio son y la profundidad qué tan van al detalle en general y eso también aplica para nuestra región es que la gran mayoría realmente tiene un nivel bajo de nivel bajo de adaptación solamente en algunos casos tenemos niveles medio o alto pero son realmente una minoría y eso no solamente para la región nuestra sino también por ejemplo Europa tampoco está mejor a veces al contrario si ven cuánto gris tiene por ejemplo la velocidad en Europa está muy bajo en cuanto a adaptación en las montañas entonces y quisiera eso ya hemos visto con con Liliana y Rupa pero creo que es importante de resaltar de nuevo con niveles más altos de calentamiento las medidas de adaptación se vuelven inefectivas y estamos chocando con los límites de adaptación y esto en particular es el caso para las montañas y de hecho es a pesar de muchos esfuerzos de adaptación que existen existe también una brecha que está creciendo frente al cambio climático y eso obviamente es preocupante luego parte de la población y de los ecosistemas ya han alcanzado los límites de adaptación y esos esos este conclusiones también vienen de todo el informe con niveles más altos de calentamiento estamos hablando de más de dos grados diversas medidas de adaptación ya no serán efectivas y simplemente ya no serán posibles y quizás un tema también que es importante que quisiera mencionar que es un reto muy grande que el receso y la reubicación de poblaciones y de hecho en gran escala serán inevitables en particular con altos niveles de calentamiento y ahí hay la foto de las grandes agroindustrias al norte de Lima que depende mucho del agua de las montañas como ustedes saben entonces ahí creo que también es un ejemplo donde se pone el tema de cuando llegamos a los límites de adaptación ahí en el desierto lo que está muy claro y Lilliano y Rupo lo han dicho necesitamos esfuerzos e inversiones masivos en adaptación y no solamente en mitigación lo que también es súper importante para mitigar el calentamiento y lo necesitamos para realmente para evitar un fuerte incremento de pérdidas y de daños entonces el desarrollo que sostiene el residente al clima con adaptación transformativa está más urgente de lo pensado eso también es una conclusión del informe necesitamos más más acciones transformativas para poder este para poder manejar y reducir los riesgos y creo que ahí tenemos que ir y podemos ir hay pistas como podemos manejar esto pero la urgencia es muy importante y mencionarlo que la ventana se está cerrando una de las conclusiones más importantes del informe del IPCC o sea que la acción está indispensable durante aproximadamente los próximos 10 años si un fuerte incremento de pérdidas y daños debería ser limitado que todos seguramente estamos de acuerdo que esto tiene que ser el objetivo y finalmente muchas gracias pero también así con quisiera concluir con una nota positiva viendo las montañas es la belleza de las montañas pero también de nuestras generaciones futuras de los niños ahora pero luego futuras y creo que es una responsabilidad tremenda que tenemos que accionar ahora muchas gracias mil gracias desde la sala en Lima a ti Cristian también para por esta nota positiva viendo el futuro por poner el contexto de las montañas y hacer también referencias no solo con a la situación en los Andes pero comparándolo también con la situación en otros sistemas montañosos mil gracias Cristian vamos a América Central quiero invitar a Débora Ley para su presentación sobre la evaluación de factibilidad de las opciones de adaptación Debby Ley es también autora principal del sexto informe del IPC y también del informe especial sobre el calentamiento global de 1.5 grados es doctora en geografía y medio ambiente por el Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford en Inglaterra ha sido reconocida en el muro de la fama de las mujeres de los laboratorios nacionales Sandía en los Estados Unidos por su trabajo en la prestación de servicios de energía limpia en las comunidades rurales ya te vemos a ti en la pantalla nos escuchas Debby si muy bien muchas gracias tenemos si perfecto te escuchamos muy bien entonces por favor muchas gracias si me puedes confirmar que pueden ver la pantalla si perfecto muchas gracias pues en primer lugar muchas gracias Caspar Rupa a todo el equipo de Helvetas Perú por esta muy amable invitación un gusto poder compartir con todos ustedes y con mis colegas del IPCC como mencionaban yo voy a hablar un poco más de la parte de adaptación después de haber oído todos los diferentes impactos que estamos sufriendo entonces a nivel mundial vemos que hay entre 3.6 y 3.6 billones de personas que viven en lugares que son mayormente vulnerables y como ya mencionaban mis colegas también hay factores de pobreza y de vulnerabilidad es decir no es nada más la vulnerabilidad climática sino también la vulnerabilidad sistémica y que a pesar de que abordemos la vulnerabilidad climática y reduzcamos los riesgos debido a impactos del cambio climático también tenemos que abordar las otras vulnerabilidades como son la pobreza y la desigualdad ya mencionados también la falta de acceso a servicios de infraestructura básica como salud agua energía tomando en cuenta que muchas de estas poblaciones son dependientes de medios de vida sensibles al clima y donde normalmente hay problemas de gobernabilidad y por supuesto la falta de fuentes de financiamiento entonces muy importante tomar esto en cuenta y también tomando en cuenta que con cada grado de calentamiento o décimo de grado de calentamiento adicional vamos a requerir más esfuerzos de adaptación lo que estamos viendo hoy en día es de que si bien las acciones de adaptación están incrementando todavía hay un vacío amplio y el vacío se manifiesta aún más en las poblaciones más más vulnerables entonces no nos estamos adaptando a la rapidez requerida pero tampoco siempre en los lugares más vulnerables y hay algunos desafíos en cuanto a adaptación uno de ellos es la mala adaptación que estamos viendo de forma más seguida de lo deseable y es porque la adaptación se enfoca de manera aislada en algunos sectores por muy corto plazo no tomando en cuenta todos los beneficios o las compensaciones que pueden haber en otras poblaciones y en otros ecosistemas y no considerando los impactos negativos que se pudieran dar entonces esto significa que estamos invirtiendo en acciones de adaptación pero estamos incrementando el riesgo de las personas y entonces al hablar de más financiamiento y que realmente se requiere más financiamiento para adaptación tenemos que tener cuidado que este mayor financiamiento no vaya a incrementar la pobreza la inequidad y la vulnerabilidad por otro lado como ya también mencionaron mis colegas tenemos los límites de adaptación y obviamente por el lado de impactos llegar a un límite es muy grave ya Cristian y Liliana lo explicamos por el lado de adaptación también es importante porque esto significa que las medidas de adaptación que tenemos disponibles hoy en día pueden ya no estarlo en los siguientes tres a cinco años o en diez años porque una de las cuestiones más importantes es que la efectividad de todas las opciones de adaptación basadas en agua van a reducir su efectividad drásticamente al sobrepasar al acercarnos y sobrepasar los 1.5 grados centígrados de calentamiento global entonces esto lleva a mayores problemas de por ejemplo seguridad alimentaria pero también tomando en cuenta de que a pesar de que una opción de adaptación sea factible también tenemos que tener en cuenta otros otros factores otros condiciones como son la cooperación internacional financiamiento todo tipo tener instituciones robustas y flexibles crear capacidades tener recursos sobre todo fortalecimiento de recursos humanos una gobernanza inclusiva y mejorar nuestros sistemas de seguimiento y evaluación entre otras y como han podido oír en esta mañana es de que normalmente las necesidades de adaptación los impactos están muy vinculados al incremento en la temperatura y por ende a lo que hacemos para la reducción de emisiones y tomando esto en cuenta desde el reporte especial de calentamiento global a 1.5 grados trabajamos en sistemas de transición que nos permiten traer en un mismo plano de una forma más equiparable mitigación y adaptación entonces aquí tenemos los cinco sistemas de transición por el lado del grupo de trabajo 2 de adaptación no tomamos en cuenta la parte industrial que es realmente más enfocada a la reducción de emisiones pero esto también nos ayuda a ver la relación que hay entre opciones dentro de un mismo sistema y obviamente la relación entre sistemas que por ejemplo como la planificación urbana contribuye al aumento o disminución en el consumo energético y esto nos lleva a ver cuánta cantidad de agua se necesita en el sector energético que nos puede llevar a tener impactos por ejemplo en agua para agricultura entonces lo que se hizo por primera vez en este sexto ciclo es un análisis de factibilidad multidimensional tratando de salirnos un poco del enfoque técnico económico que es lo que normalmente predominan en los análisis de factibilidad y esto es porque también al hablar de las vulnerabilidades sistémicas tenemos que ver cómo incorporarlo en las diferentes soluciones para que nuevamente no estemos incrementando riesgos o desigualdades entonces en este caso tenemos dimensiones económica tecnológica institucional social ambiental y geofísica que estamos viendo en estas seis columnas con color azul celeste esta columna de aquí que estoy señalando del lado izquierdo son las es la factibilidad es una calificación global de estas seis dimensiones y en la siguiente columna están las sinergias con la mitigación entonces aquí podemos ver los diferentes riesgos representativos en la segunda columna y en la primera cómo se agrupan en cada sistema de transición y aquí podemos ver las diferentes opciones entonces por ejemplo aquí entre más grande es el círculo tiene una mayor factibilidad y aquí en las dos primeras columnas entre más obscuras el círculo hay una mayor confianza en esos resultados entonces nosotros de primera vista podríamos decir que por ejemplo las opciones de adaptación basada en bosques tienen una alta y media factibilidad en todas sus dimensiones y tiene una alta sinergia con mitigación por lo que es una muy buena opción para implementar pero la otra cosa que podemos observar aquí es de que si bien estos círculos pequeños son una baja factibilidad esto no significa que la opción no se pueda implementar o que debiera de evitarse indica dónde están esas barreras que tenemos que abordar entonces un círculo pequeño nos puede indicar dónde necesitamos una mayor inversión o también dónde necesitamos mayor investigación en estos temas entonces lo que podemos ver aquí de forma global general es de que en la dimensión institucional es donde tenemos un mayor número de círculos pequeños que nos denotan una baja factibilidad y entonces esto significa que la cuestión institucional es donde más trabajo se tiene que que hacer entonces qué es lo que va dentro de cada una de estos este dimensiones tenemos una serie de perdón indicadores para cada opción entonces por ejemplo en la dimensión económica tenemos factibilidad microeconómica macroeconómica vulnerabilidad socioeconómica potencial para mejoramiento de empleo y productividad una cosa en la que me quiero enfocar aquí es la parte institucional y sociocultural donde podemos ver por el lado institucional donde está la aceptabilidad política la factibilidad legal y regulatoria capacidad institucional factibilidad administrativa y potencial para mejorar mecanismos de transparencia y esto obviamente se refiere a cómo cómo estas opciones cómo estos indicadores pueden ayudar o no a la implementación de cualquier opción de adaptación por el lado sociocultural tenemos co-beneficios sociales normalmente vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible aceptabilidad sociocultural inclusividad social y regional y equidad intergeneracional y equidad de género aquí aunque hubiéramos querido incorporar más cuestiones de equidad no es posible debido a la a la falta de literatura este y de evidencia específica a cada a cada opción de adaptación pero una cosa que sí quiero resaltar aquí es que por ejemplo en el reporte especial de calentamiento global a 1.5 grados queríamos incorporar el indicador de equidad de género pero en ese momento no había suficiente evidencia por opción de adaptación para poder tener un buen análisis sin embargo del 2018 hasta la elaboración de este reporte ya hubo suficiente evidencia para poder incorporarlo como un indicador pero una la otra cosa que quiero resaltar con esta metodología es de que esto es algo muy flexible entonces aquí por ejemplo estoy mostrando los indicadores a un nivel global pero hay diferentes capítulos del reporte incluyendo el de Centro y Sudamérica que hicieron un análisis de factibilidad a nivel regional y subregional pero este análisis también se puede hacer a nivel de país o a nivel de departamentos dentro de un país entonces la idea es de que sirva para ver cómo están estos indicadores en la región o en la comunidad en la que se va a trabajar entonces por ejemplo en Guatemala una recomendación sería en el ámbito sociocultural tener un indicador específico sobre por ejemplo el conocimiento indígena qué tanto se está incorporando cómo se está sí incorporando a la opción yéndonos más específico podríamos hablar específicamente de la cosmovisión entonces aquí es ver cuáles son las prioridades y dónde han estado las barreras que comúnmente identifican y que estos no nada más sirvan para ver la factibilidad sino también cómo abordar las diferentes barreras y que puedan servir de base para elaborar una evaluación monitoreo seguimiento evaluación un poco más más profundo nuevamente saliéndonos de los ámbitos tecnológicos y económicos entonces dando una mirada un poco más de cerca a los diferentes sistemas de transición podemos ver que en la parte de ecosistemas terrestres marinos y oceánicos la adaptación opciones de adaptación basadas en bosques agroforestería manejo de biodiversidad y conexión de ecosistemas y una mejora en el manejo de cultivos son las opciones que mejor factibilidad nos dan y también una mayor sinergia con con mitigación por el lado de sistemas urbanos de infraestructura mis compañeros ya lo han mencionado sobre la infraestructura verde servicios ecosistémicos planeación urbana uso sostenible de la tierra y también este mejor manejo de agua y el agua nuevamente es uno que aparece en cada una de las de los sistemas de de transición y aquí podemos ver aunque no todos con la mejor sinergia con mitigación tenemos exceptuando por el ámbito institucional entre media y alta factibilidad aquí por primera vez hablamos de sistemas de energía que normalmente se concentran en la parte de mitigación por reducción de emisiones pero en este reporte hacemos un fuerte énfasis en no solamente la necesidad de la resiliencia del sector energético sino que también la utilidad del sector energía dentro como una medida de adaptación por ejemplo dentro de los sistemas de alerta temprana que requieren luz los sistemas de salud que también requieren electricidad toda la parte de información climática servicios climáticos donde necesitamos esa energía y aquí también podemos ver casi todos con alta y media factibilidad y con alta sinergia con mitigación y finalmente esta categoría de opciones que aplican a las tres anteriores como son una mejora en los sistemas de salud mejoramiento de diversificación en medios de vida manejo de riesgos de desastres servicios climáticos y aquí podemos ver por ejemplo que las cuestiones de migración o reubicación de asentamientos debido al cambio climático no son buenas opciones tienen muchas barreras muchas dificultades pero que también otras opciones como de servicios climáticos y manejo de riesgos de desastres realmente son buenas opciones y factibles aquí estoy presentando cada una de estas opciones con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y lo que podemos ver aquí en una mirada más cercana porque yo sé que el gráfico está muy pequeño es de que con el ODS 3 de salud con el 6 de salud digo de agua perdón y el 11 de comunidades y ciudades sostenibles esos son los ODS que aparecen con un mayor número de nexos con las opciones de adaptación que acabamos de ver pero lo importante de esto además de ver los co-beneficios es también ver dónde están las dónde están las compensaciones o sea si mi opción de adaptación que estoy considerando puede llegar a incrementar la pobreza o privar de agua o no tal vez no completamente sino en una fracción a alguna población entonces esas también son interacciones que tenemos que ver y aquí podemos ver por el lado del grupo de trabajo 3 como ellos también hicieron este análisis con los ODS y podemos ver por ejemplo aquí que hay opciones que coinciden tanto para adaptación como para mitigación yo sé que está gráfico ya lo ya lo han visto más temprano pero aquí para para que también puedan ver cuáles son las competencias que tenemos con agua y con tierra con algunas medidas de mitigación y que son de mayor importancia cuando tenemos consideraciones de adaptación nuevamente para tener ese balance entre la necesidad de reducir emisiones pero también de no incrementar los riesgos entonces esto me lleva al último punto de que si bien hemos estado hablando de esta he estado hablando de esta relación entre mitigación y adaptación y los ODS qué significa y cómo se implementa que creo que es también una de las preguntas importantes entonces si bien hablamos de esta metodología de este análisis de factibilidad para su implementación en un ámbito de desarrollo reciente al clima es importante tener la participación de todos los niveles de gobierno y la población es decir todos y cada uno de nosotros tiene un papel importante que jugar incluyendo los grupos más vulnerables y los grupos más marginalizados que no siempre tienen una voz en el proceso donde dentro de este proceso priorizamos la equidad la ética y la justicia y se concilian diferentes intereses valores y puntos de vista incluyendo el conocimiento indígena que cabe resaltar que es la primera vez que un reporte del IPCC equipara el conocimiento indígena al mismo nivel del conocimiento científico que es un gran logro entonces lo que estamos viendo acá es una trayectoria que nos lleva al desarrollo resiliente al clima y del lado contrario uno que es más como el estatus como trayectoria actual de desarrollo donde hay dependencia de trayectorias y donde vamos a rebasar numerosos límites de adaptación pero también que hay una variedad de trayectorias que tenemos que podemos tomar intermedias y algo que quiero resaltar en este gráfico es de esta línea verde punteada que significan las trayectorias que ya hemos perdido por decisiones y acciones que hemos tomado en el pasado y que si no aprovechamos esta década de acción que Rupa Liliana y Cristian han estado enfatizando estas otras trayectorias que vemos en la parte superior en amarillo y verde también van a quedar inaccesibles entonces no queremos llegar al siguiente reporte del IPCC la R7 diciendo que pues estas opciones ya no ya no están disponibles entonces como mencioné esto depende de la participación de todos en todos los sectores de todos los actores participando en diferentes espacios o espacios de encuentro como lo son el económico y el financiero de conocimiento y tecnología ecológica política sociocultural y comunitaria que nos llevan al final a un resultado donde hay diversidad de conocimiento protección y respeto de ecosistemas equidad justicia e inclusión y que por el lado contrario tenemos un conocimiento singular una degradación de ecosistemas exclusión inequidad e injusticia entonces aquí traigo todo esto junto y regresar a entonces ¿cómo se junta el análisis de factibilidad con esto? pues que para hacer el análisis de factibilidad tenemos que tener esta diversidad de conocimientos de valores tener la participación de todos tomar en cuenta las percepciones y las expectativas y aquí quiero dar un ejemplo de Centroamérica donde hubo un sistema hidroeléctrico para electricidad pero también sistemas de alerta temprana y donde después de una tormenta al hacer la evaluación se nos reportó que el sistema no dio los resultados adecuados y fue porque la mayoría de las mujeres tenía miedo de usar electricidad por temor a que fueran electrocutadas mientras que la mayoría de hombres preferían usar electricidad en vez de candelas porque las candelas con el viento se pueden botar y causar un incendio esto significó que el sistema no se usó de una forma óptima para uno de los propósitos para el que había sido diseñado y esto es porque no se tomaron en cuenta las diferentes percepciones al inicio de dónde sale ese temor tanto de hombres y de mujeres y son experiencias pasadas cómo se puede abordar eso pero no lo podemos abordar si no tenemos ese conocimiento entonces para cerrar no es nada más estas opciones de adaptación de ver cómo cerramos la brecha en términos de adaptación para vulnerabilidad climática sino también en vulnerabilidad sistémica como pobreza y quiero resaltar una cosa aquí que este es el reporte que por primera vez en el IPCC en el resumen para tomadores de decisiones de políticas se habla de que la provisión de servicios básicos de infraestructura es una opción de adaptación y esto es importante porque permite poder accesar a financiamiento de adaptación para cuestiones por ejemplo como electrificación rural como mejoramiento de carreteras y sistemas de comunicación y que también al hablar de la adaptación transformacional que se necesita el reconocimiento del colonialismo como una causa de vulnerabilidades nos ayuda también a abordar este tema nuevamente poniendo equidad y justicia al centro junto con las personas este mensaje ya lo han visto antes pero nuevamente para recalcar esta urgencia porque nuevamente no queremos llegar a cinco años del día de hoy y decir bueno estas opciones ya no están disponibles porque ya no porque los ecosistemas ya han llegado al límite muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a ti Debbie por haber compartido este mapa también estas rutas es como un mapa vehicular estas rutas hacia una adaptación efectiva lo que proponemos ahorita es poner a Débora y a Cristian en la pantalla para responder a sus preguntas a sus consultas ustedes escuchan a nosotros Cristian y Debbie si muy bien si te escuchamos perfecto entonces ¿a quién puede dar el micrófono para la primera pregunta? silencio silencio en la sala Soseline si muchas gracias en relación justo para Debbie en relación a la mala adaptación sí me llamó la atención porque se está haciendo muchísimo como bien indicó han identificado algunos casos específicos porque en eso me quedo pendiente ¿no? cómo se podría identificar esta mala adaptación antes o durante este proceso para hacer las correcciones necesarias recogemos dos preguntas más sí gracias igual para Débora habías mencionado que al cierre del informe ya habían datos sobre justamente los temas de género que se estaban implementando que no había datos entonces la pregunta es si es que en esos datos hay algún avance para jurar justamente serán estas brechas de género de las mujeres que son las más responsables justamente en el campo para adaptarse al cambio climático porque son parte justamente del sembrío y de la cosecha y también del cuidado del hogar gracias y la tercera pregunta por favor gracias con respecto al desplazamiento de poblaciones Cristian que habías mencionado los modelos de desplazamiento de poblaciones es a nivel latitudinal a nivel altitudinal o son por ejemplo entre intercuencas muchas gracias una pregunta también muy clara Débora dos preguntas para ti si tú podrías por favor empezar adelante claro que sí muchísimas gracias por las preguntas en el primer caso en el tema de mala adaptación creo que los ejemplos más comunes han sido con las defensas costeras sobre todo para el aumento del nivel del mar que llegan en ciertos casos no diseñados adecuadamente a dañar los diferentes ecosistemas y a las poblaciones que dependen de esos ecosistemas pero también lo podemos ver por ejemplo en algunas hubo un caso en Centroamérica con hidroeléctricas que se pusieron varias en serie también tanto para electrificación como por ejemplo para sistemas de alerta temprana y radiocomunicación que al final cuando se hace el mantenimiento de los diferentes de las diferentes hidroeléctricas cierran las compuertas entonces dejan cuando no hay coordinación dejan a las comunidades agua abajo sin digo cuenca abajo sin agua pero en algunos casos hacen que todo el desecho baje por la cuenca entonces ya han habido casos en los que las comunidades cuenca abajo donde están todos los diferentes cultivos terminan con los desechos todo el lodo y demás de las hidroeléctricas de arriba entonces muchas de estas cuestiones se pueden hacer con una mejor planeación mejor factibilidad y sobre todo con una escuchando las voces de 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 todos pero este esto si lo que estamos viendo es de que la maladaptación está siendo más frecuente y creo que la recomendación para evitar esto es no pensar en el corto plazo sino en el largo plazo y nuevamente no pensar solamente en el lugar donde se quiere hacer el proyecto sino en todas la zona aledaña pero hay más información sobre maladaptación y me pueden contactar directamente si quieren más ejemplos de información sobre este tema en cuanto al tema de género dentro del análisis de factibilidad la equidad de género la tomamos como un indicador para ver a través de todas las opciones de adaptación y esto encontramos información para muchas opciones y no para todas y esto significa que hay opciones de adaptación en las que el género todavía no 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 influye o en su implementación no se tal vez no se considera o al menos no se no se documenta en algunos casos lo que estamos viendo es de que por ejemplo se forman como grupos de mujeres pero más que nada como un requisito para decir bueno tenemos tantas mujeres participando ya cumplimos con este requisito entonces lo que se necesita es no ser nada más un requisito para llenar este como para dar el palomazo en la en la en la lista sino que las mujeres realmente sean incorporadas y escuchadas desde desde el inicio pero lo que podemos decir es de que hay unas opciones como en ecosistema adaptación basada en ecosistemas este o adaptación basada en comunidades donde si hay una mejor incorporación e inclusión de las de las mujeres en algunos temas aunque también en otros temas cuando sobre todo hablando por ejemplo del sector energético y el uso de estufas eficientes donde un enfoque tan grande en mujeres a exclusión de los hombres también ha llevado a a problemas por ejemplo de que si bien las mujeres ya no tienen que destinar tanto tiempo a la recolección de leña hay algunas estufas eficientes eficientes en el sentido del consumo de leña no de tiempo de que tardan más tiempo en la en la cocción causando problemas y ha habido ejemplos no en Perú o bueno al menos no que yo conozca en Perú pero en otras partes del mundo que ha llevado a problemas de violencia doméstica de que por ejemplo porque mi café o los frijoles están tardando dos horas en cogerse entonces esta parte de género creo que también digo si bien queremos una mayor inclusión de mujeres hay temas como este específicamente que tiene que explicarse o incorporar también dentro de toda la etapa de planeación a los a los hombres pero vemos muy positivo que equidad de género ya esté creciendo la literatura pero creo que todavía hace falta muchísimo más y nuevamente que la participación de las mujeres vaya más allá de un requisito muchas gracias muchas gracias Temora y la pregunta a Cristian sobre el tema de movilidad por favor si gracias por la pregunta para el IPCC o sea viendo a nivel global los temas más importantes o que en números de gente afectados son el incremento o sea migraciones o reubicación por aumento de nivel de mar el calor o sea que ciertas áreas de la tierra ya no serán habitables por simplemente demasiado calor que es un riesgo a la muerte y luego también inundaciones en la región andina realmente en las montañas creo que la imagen es un poco más de cierta manera más compleja y quizás también un poco más fina que por ejemplo el retroceso glaciar falta luego de agua puede ser un efecto de migración de también de reubicación lo importante me parece que realmente haya una estrategia de que no sea una reubicación forzada que es algo que es tremendamente duro sino un receso una reubicación planteada hay algunos ejemplos muy interesantes por ejemplo Santa Teresa si ustedes conocen no sé si los colegas de Ecuador y Bolivia también conocen ríos abajo de Machu Picchu que fue totalmente destruido en 1998 por unos aluviones pero tremendos que luego fue reubicado un poco más alto en una terraza también en Colombia por ejemplo ejemplo lo interesante que yo en mi experiencia también con comunidades tanto en la región andina pero también por ejemplo en Suiza que encuentro como todos tipos de gente que algunos dicen que yo no voy a moverme acá o sea mejor me muero aquí y otro que dicen si yo quiero mover si el gobierno o otra institución me dé una alternativa y lo que es efectivamente ahí porque reubicación todo es adaptación transformativa y he mencionado que la adaptación transformativa tenemos que reforzar tenemos que pensar más en este lado entonces tenemos que pensar y encontrar los caminos hacia un cambio transformativo pero sostenible muchas gracias Cristian por tu respuesta y también por compartir el hecho que hay experiencias positivas una última pregunta para Débora de la sala una última pregunta para Cristian por favor Jan por favor bueno Cristian lo menciona de alguna manera ¿no es cierto? el tema de reasentamiento digamos de reubicación y que si no se planifica cosas y no se conversan bien con las personas con las poblaciones puede ser tremendamente traumático pero eso me lleva a un tema mucho más amplio en vez de llegar a estos extremos ¿qué hacemos? y ¿qué está presente en este sexto reporte IPCC sobre la organización de los territorios que finalmente podemos hablar de planificación urbana planificación rural pero en realidad tenemos que pensar en una reorganización de los territorios en todo sentido poblacionales actividades económicas yo digamos que mi origen holandés me lleva al tremendo riesgo de inundaciones y que ya se está pensando cómo digamos evitar construcciones en zonas bajo debajo de cierta cuota sobre el nivel del mar sino solo construcciones más arriba cómo entonces estas dimensiones este análisis y estas opciones de reorganización o reconstrucción no sé nueva construcción de territorios esté presente antes de llegar a estos extremos ¿no es cierto? yo he visto por ejemplo en la cuarta región en Chile donde finalmente ya no hay agua y hay este un municipio donde caminan hay 13 camiones dando vueltas para distribuir agua a la gente uno dice fácilmente bueno entonces hay que reubicar por qué la gente va a una zona donde hay cada vez menos agua porque hay camiones que traen agua a esta zona entonces pero no hay un pensamiento al revés no tenemos que pensar mucho más en cómo mejorar y organizar mejor los territorios en todo sentido pensando sobre todo por ejemplo aquí en Perú 10, 11 millones de habitantes en una sola ciudad tercera parte de la población en Perú no puede ser gracias por la pregunta y la última pregunta para Débora alguien tiene una pregunta para Débora sí muchísimas gracias ayer hemos estado discutiendo sobre justo algunos desafíos en términos de la articulación entre tres sectores inclusión social agricultura y ambiente cuando leía sobre justo el tema de indicadores para la adaptación me nace la pregunta por ejemplo desde un programa social que está promoviendo sobre todo el tema económico ¿cómo podemos validar en su monitoreo que está impulsando también la resiliencia en general promoviendo que estas acciones generen incrementos en la resiliencia por ejemplo era una pregunta una preguntita muy muy corta yo quisiera preguntar sobre es que de la experiencia parece que el sector privado puede hacer que las cosas ocurran entonces en el caso de las montañas se puede pensar en un sector privado comunitario que cuide las montañas y que este beneficio económico haga que la adaptación o la mitigación sea más rápida privatizar la montaña algo así eso es una pregunta muy interesante para ti Cristian ¿quieres empezar tú Cristian esta vez? Sí gracias por la pregunta primero la de el ordenamiento territorial yo también viendo del trabajo en riesgo de desastres obviamente es una medida súper potente pero también muy compleja como ustedes saben el IPCC ese sí hace mención pero quizás no en la medida que debería pero obviamente que se trata ese también es transformativa una forma de reordinar o repensar por lo menos el ordenamiento territorial y por ejemplo algo que es muy importante es sobre o en relación con la restauración de ecosistemas por ejemplo actualmente en Suiza hay una gran discusión y también acciones de restauración de ríos y no solamente en Suiza también otra parte antes obviamente otros países pero son cuestiones finalmente de reordenamiento de territorial y de de intereses y aquí en muchas casas hay choques de intereses porque lo que hay que hacer realmente de hacer o diseñar medidas de adaptación que luego generan múltiples co-beneficios para que los intereses se pueden culminar pero sí de acuerdo súper importante que ahí realmente tenemos que movernos luego sobre la pregunta de la privatización de las montañas no sé exactamente en qué sentido la verdad no lo he pensado mucho pero por el momento creo que sí sería una una tarea muy delicada creo que si realmente se piensa en en la privatización de básicamente área común algo que quizás que quisiera mencionar en ese sentido es que con el proceso de retroceso glaciar es una discusión que más y más se da tenemos prácticamente nuevos territorios que anteriormente fueron ocupados por los por el hielo y ahora son son se se desarrollan ecosistemas o lagunas por ejemplo que pueden ser peligrosas o pueden ser fuente de energía insisto también poco a poco hay una discusión sobre inclusive a nivel legal quién quién pertenece a estas áreas y obviamente por ejemplo empresas hidroelíctricas estarían muy felices y podrían ocupar de manera privada pero es una cuestión muy muy delicada digo que hay que tomar cuidado pero acuerdo que es que es un un tema que que habría que trabajar más excelente gracias débora sobre monitoreo la pregunta de jocelyn por favor muchísimas gracias sí entonces sobre la lista de indicadores que que mencioné sobre las seis dimensiones como mencioné es algo muy flexible entonces si hay diferentes consideraciones que son importantes para los lugares donde ustedes trabajan pues se pueden incorporar y si bien nosotros lo vemos por el lado de factibilidad a la hora de hablar de cómo se mide la resiliencia se puede ver por ejemplo si hay mayores ingresos mayores empleos mayor productividad si hay mayor este cómo se manejan los temas de equidad y de gobernabilidad pero por otro lado ver si las diferentes respuestas que se han dado las opciones han llegado a incrementar riesgo riesgo ya sea de forma directa o riesgo de forma indirecta por ejemplo no sé algún ecosistema o por ejemplo lo que podemos ver ahorita con la globalización de cómo los impactos en los alimentos en la producción de alimentos en un lugar impacta en el precio de alimentos en otro lugar o sea si podemos ver esas interconexiones y eso es algo que queríamos resaltar por ejemplo en este marco de sistemas de transición de que no podemos hablar únicamente de agricultura sin hablar también de la parte de bosques y de agua porque hay una conexión y eso esto es algo que también queremos resaltar entonces que cuando implementamos una opción de adaptación no es únicamente esa opción y en la población en la que trabajamos sino que también por ejemplo la mala adaptación puede llegar a impactar áreas fuera del área específica del proyecto entonces también a la hora de ver las evaluaciones por ejemplo es ver que en estas otras áreas que pudieran ser por ejemplo áreas de influencia ha aumentado el riesgo o qué impacto se ha habido muchas gracias excelente muchas gracias también a ti Débora muchas gracias a ambos ustedes antes del refrigerio tenemos dos pequeñas cositas para hacer vamos a despedirnos de los participantes virtuales en streaming y en zoom de Débora y Cristian con un gran aplauso agradeciéndoles por su presentación su presencia virtual y las excelentes respuestas a las preguntas del sala quiero también invitar a todos ustedes que están presentes de acercarse de Liliana y Rupa si tienen más preguntas y aprovechar su presencia en este taller nos vamos a despedir también de los participantes que han seguido este evento en streaming entonces que tengan una buena tarde y les deseamos lo mejor gracias a ustedes Débora Cristian y hasta pronto gracias